Empezamos con la señorita Brenda Pilmak y lo mueve en el escenario de las calienditas Muévelo, Brenda, y muévelo, Brenda, sacúdelo bien rico, así Muéve la cadera, muévelo, maestro, por favor, quiero... Dale, 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 Daniel, sáquale partido Yo, 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 yo Brenda Pilmak, para usted, maestro No, falta un poquito más, ahora, ahora, los dos Ahora sí, ¿quién viene? Un sanguchito, un sanguchito, un sanguchito Eso ¡Vamos, Michel! Muévelo, 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 así que muévelo, así que muévelo, así que muévelo Me dice, miro, maestro, para usted Sigue, miro Tiene nada más y nada menos que la chica de los ojitos lindos Cassandra Chaname Mira cómo mueve, mira lo sacude Mira cómo menea la cintura mi Cassandra Mira cómo lo mueve, mira cómo lo baila Mira cómo mueve, mira, mira, así, así Toma, ahí Toma, que 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 toma Sacude, mami, sacude Sacude, mami, sacude Cassandra Chaname Viene el delirio de muchos Los hace suspirar, los hace llorar A mí, a mí me hace suspirar más Por favor, por favor Pero ella es la fruta prohibida Estrapeque, mírala Carole ahí ¡Para la chacadera de él! 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 ¡Qué rico! ¡Toda una licuadora! ¡Por favor! ¡Ataque, ataque, ataque, ataque! ¡No, no! ¡Dale! ¡Cierra B! ¡Oh! ¡Tras, tras! ¡Vamos, Nilber! ¡Vamos, Nilber! ¿Y cómo lo mueve Nilber Guarag? ¡Demuestra que estás en actividad! ¡Dale! ¡Y quiero verla, Peque! ¡Y pa' la chacadera de él! ¡Para 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 la chacadera de él! ¡No le dan los aplausos fuerte!